En paredes, en bancos, en mobiliario urbano, en papeleras, cada vez más grafitis, sobre todo en ciertas zonas de Madrid, como es el centro. Y por eso el Ayuntamiento de Madrid quiere luchar contra estos grafitis y la Policía Municipal de Madrid ha creado una sección de protección del patrimonio urbano. Vamos a hablar con esta sección. Buenos días. Buenos días. Lleváis pocos meses trabajando, sobre todo, para identificar a quién pertenece estos grafitis y finalmente acabar deteniendo a estas personas. Sí, sobre todo identificarlos. Algunos de ellos los tenemos identificados. Lo que trabajamos es para el resto de grafitis que han ido haciendo podérselos imputar. Vemos cada vez más pintadas de este tipo. Nos llama la atención porque en el año 2021 se limpiaron unos 160 y pico mil grafitis y en el año 2023 más de 700 mil. Es decir, ha crecido mucho este tipo de pintadas. El número de pintadas ha crecido evidentemente, pero el Ayuntamiento de Madrid también ha reforzado con otro grupo anti-grafitis del Departamento de Limpiezas de Salud, con lo cual la tarea de limpieza también se ha incrementado. Por eso es que hay más números, más datos. Vemos, por ejemplo, pintadas. ¿Cuál sería la primera labor? Por identificar firmas, porque estos grafiteros tienen como unas firmas muy determinadas. Sí, al fin y al cabo el inicio del grafitero siempre se marca por designarse un tag o una credencial propia y a lo largo de su trayectoria intentar siempre mantenerla el mayor tiempo posible. Hay que decir, para aquellos que tengan ganas de hacer grafitis, que pueden ser multas administrativas o también por lo penal, porque vemos pintadas a veces en edificios representativos, en edificios que son patrimonio de la humanidad, cultural. Sí, efectivamente. El grafiti en sí, nosotros siempre abrimos las dos vías, tanto la vía administrativa como la vía penal. Y en vía penal hay diferentes situaciones, tanto si es un edificio protegido, un edificio público o privado, como si es cualquier otro tipo de bien el que le resulta en una serie de daños. Y en el caso de que vaya por lo penal ya podría incluso acarrear cárcel, porque estamos hablando de un daño importante. ¿Cómo se identifica, qué elementos usáis, por ejemplo, para poder llegar hasta ellos? A ver, en primer momento se intenta siempre buscarse un poco antecedentes sobre ese tipo de pintada, ese tipo de persona, de tag, y luego posteriormente lo que se hace es hacer un análisis de imágenes, una imagen de zonas donde creemos que tiene mayor influencia estas personas, y aparte intentar cruzar todos los datos para tener el máximo posible de indicios para poder imputar a esa persona esos hechos. Bueno, hay que decir, lleváis poquitos meses ya en marcha, y solo en estos meses ya habéis conseguido unos buenos datos. Sí, efectivamente. La Comisaría de Medio Ambiente venía trabajando sobre este asunto ya desde años anteriores, pero sí que a partir de noviembre, con el incremento de personal y de medios, pues ha notado notablemente el incremento de datos, tanto de atestados abiertos en vía penal, como denuncias en vía administrativa y personas identificadas. Bueno, pues muchísimas gracias. Les dejamos que sigan... Gracias. 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 Gracias.